El conductor de un Dodge Stratus color blanco que ve en pantalla viajaba a exceso de velocidad por el boulevard Norsagaray. Una vez que cruzó el puente de la avenida Lerdo, se percató que necesitaba tomar otro camino y por querer cambiar abruptamente de carril, no pudo esquivar el golpe con un pequeño muro de concreto que le provocó volcar la unidad. El accidente se registró minutos después de las 6 de la mañana y al sitio llegaron agentes de la Dirección General de Tránsito para agilizar el tráfico vehicular. También se acercaron para médicos de rescate para brindar atención al conductor, quien por cierto resultó ileso. Finalmente llegaron elementos del heroico cuerpo de bomberos quienes esparcieron tierra sobre la superficie de rodamiento, ya que gran cantidad de aceite se derramó tras el impacto.